Saludos, licenciada compañera en el estudio y buenos días a toda la audiencia. En efecto, en este momento, como puede ver en imágenes, lamentablemente un joven ha resultado herido con arma de fuego luego de que fuera intentado ser asaltado exactamente en Barrio del Centro, en la 4ª avenida, en la 3 calle, enfrente de un centro educativo llamado Escuela Benigno Augusto Estrada. Lamentablemente, pues, Hélder Donaldo Cotto, por el intento de asalto, lamentablemente, desconocemos, y se opuso, lo que sí es que el atractante le disparó. Inmediatamente, pues, las autoridades de una patrulla le dieron auxilio, luego, pues, como se puede ver en imágenes, el cuerpo de bomberos lo trasladó hasta el hospital de área donde lo estabilizaron, y en ese momento está siendo remitido porque tiene heridas de gravedad. Está siendo trasladado para el hospital Mario Catarín, Catarín Uribe de San Pedro Sur. Nosotros nos mantendremos pendientes y cualquier información la estaremos ampliando en próximos reportes. Volvemos a los estudios en Tegucigalpa, licenciada.